Jorge Ayana, el camino para el traslado de Mijail Shakashvili a un hospital militar tras 50 días de huelga de hambre en prisión. El gobierno ha dado razones humanitarias. En interés de la vida y la salud humanas, y también para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, proponemos que sea trasladado al hospital militar Giorgi Abramisvili del Ministerio de Defensa. Este es un lugar donde su salud y su seguridad serán garantizadas al máximo por el Estado. El expresidente se desmayó el jueves durante una reunión con sus abogados. Hasta ahora el Ejecutivo se había negado a seguir las recomendaciones de los médicos de ingresarlo en un hospital tras unas dolencias que podrían ser irreversibles e incluso mortales. Shakashvili, un exmandatario pro-occidental, llegó a su país en octubre después de ocho años en el exilio y fue encarcelado en base a una condena por abuso de poder que él rechaza. Su arresto aumentó la tensión que vive el país desde las elecciones de 2020, que ganó el partido Sueño Georgiano y que la oposición consideró fraudulentas. Varios miles de seguidores del expresidente han salido a las calles ondeando banderas de Georgia y la Unión Europea. Estados Unidos había mediado para que recibiera la atención adecuada. ¡Gracias! ¡Gracias!